Señoras y señores, ahora les complacemos con otra canción, la que ustedes nos digan, etc, etc Con ustedes de Ramón Ayala, con una patada Nada más y nada menos para ustedes Solo una patada, solo una patada, solo una patada Oye, ¿por qué estás diciendo el puto código, men, en tu voz alta? ¿Qué? ¿Qué? Es el pedo contigo, mano, tu pinche incongruencia, güey Ok, ¿quién quiere ser el bebé y quién quiere ser el daddy? ¿Cómo le hacemos? ¿Uno y uno o qué? Pues es que yo soy muy sumiso, men ¿Qué? Mira, soy un bebé Porque tengo una pistola para ti, güey Pinche bebé, se mueve bien raro, güey ¿Te aspiro o qué? No, 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 estás con sus pendejadas porque me puedo morir, güey Ya te escuché, ya te escuché El chiste es que no me muera ¿Cómo muevo las puertas, güey? ¡Me voy a tragar el cloro! ¡No, no, no! ¿Dónde estás? No lo voy a tomar ¡Me estoy tragando el cloro, mano! ¡Estoy verde! ¡Me chingué el riñón! ¡No vemos, no vemos, mierda! ¡Eh, me voy a comer el papel también! ¡Me lo voy a comer! ¡Me lo comí el papel! ¡Vo a cagar verde! ¡Vo a cagar verde! ¡De todos los colores! ¡Aquí hay un tenedor! ¡Aquí hay un tenedor! ¡Ay, pero mames! ¿Qué te pasa? ¡Te vas a piensas! ¡No, estás bien feo, güey! ¡No mames! ¡Esa madre no es un bebé! ¡Órale, perro! ¡Ven, ven acá! ¡Tú nunca fuiste mi papá! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡No, no te voy a abrir ni madre! ¡Por favor, ábreme la puerta! ¡Me estoy muriendo, me estoy muriendo, eh! ¡Me estoy saludando, güey! ¡Mira, me estoy muriendo! ¡Si no encuentras la cura, me voy a morir! ¿Cómo te curo, güey? ¿Agua? ¿Jabón? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Me voy a morir, me voy a morir, mano! ¿Te puedo chupar con este? ¡Me morí! ¡A ver! ¡Gané! ¡No mames! ¡Gané porque me morí todo pendejo! ¡Ya, ni modo! ¡Te chingaste! ¡Fin! ¡Gigi! ¡Están desviando el tema! ¡Manden porno! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Tendí todo este! ¡Cómo me lo toco! ¡Oye! ¡Ey! ¡Dijimos que me voy a matar! ¡Pastillas de amnesia, doctor! ¡Ven, papi! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Pinche feto cagado! ¡Oye, ¿qué me hiciste? ¿Cómo me curaste, güey? ¡Ahí está! ¡Ya, papi, ya! ¿Te estás enamorando? ¡Hola! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Qué pedo, güey?! ¡Adiós! ¡River, vamos a platicar, güey! ¡Pinche bebé! ¿Por qué no corre el pinche bebé? ¡Vámonos! ¡Me le meto las nalgas! ¡No, no, 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 no! ¡Me comí una pila! ¡Adiós! ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo cojo? ¡Un martillo de chil! ¿Cómo lo...? ¡Dámelo! ¿Cómo puedo pegar yo? ¡Ojete! Vamos a platicar primero, güey. Mira, pinche cobo bugueado, güey. ¡Cagada! ¡Dámelo, culero! ¡Ojete! ¡No, dámelo! ¡Estás igual que el pinche tilín! ¡Ven para acá, pin... ¡Ay! ¡Déjame irme, güey! ¿Cómo lo cojo? En el buen sentido, en el buen sentido. Espérame, papi. No estés haciendo tu desmadre. Ven para acá. Sammy, podemos hacer bien las cosas. ¿Aquí hay pinos? ¿Vos me estás diciendo así? Estás de bebé, estás de bebé. Ni pedo. Aquí hay listerine. A lo mejor y pueda servir. Yo, yo, yo... ¡Ey! ¡Tengo un pedón loco acá, eh! ¡Ay! 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 ¡Se me rompió una válvula, una vena! ¡Me estoy desangrando, güey! ¡Ayúdame! ¡Ven, papi! ¡Ven, ven, ven! ¡Estoy guacareando! ¡Dámelo! ¡Qué asco! ¡Oye, oye! No mames, sigue, loco. Estoy verde. ¡Dámelo! ¡Dámelo, gente! ¿Por qué me lo quitas? Ok, tiene vida. Tiene vida, nada más que anda malo del riñón. A ver, por aquí tiene que haber alguna otra madre para poder curar al bebé. Una trompeta, ¿me puedo...? ¿Dejo una trompeta? ¡Ey! ¡Pinche bebé, cabrón! Ya, Sammy, ven para acá. Deja estar haciendo tu desmadre. Mírate cómo estás. Estás todo verde. ¡No, no! ¡Cómetelo, cómetelo! Deja estar de pendejo. ¿Cómo me curas, güey? ¿Me puedes ayudar a...? Te voy a ayudar mis huevos. Dale fruta. Ok, vamos a buscar fruta. No, no, no. ¿Cuál fruta? A mí no me gusta la fruta. Aquí hay fruta, aquí hay fruta. Mira, con la fruta te va... ¡Ven! ¡A ti te encanta el plátano! No, adiós. Ven. ¡Ay, ay! ¡Ayúdame! ¡Ay, adiós! ¡Todo pendejo! Ven, ven, ten, ten, ven para acá. ¡No quiero! Cómetelo, papi, cómetelo. Ahí está. ¡Cómetelo, ojete! Ok, esta es para la tercera persona. Dale, pero ven, ven. Es que debe haber alguna manera de poder agarrarlo yo. ¿Cómo la cojo? Esto... Esto es a propósito, ¿verdad? ¡Ey! ¡Sácate de ahí, cabrón! ¡No, no, no! ¡El cucaracho, no! ¡La rata, déjalo! ¡Adiós! ¡No mames, men! ¡Ay, pobrecito! Solo tienes un minuto, mira. Ya, papi. Ya, salte de ahí, men. Vámonos en el carro. ¿No puedo te atropellar? No, no puedes hacer tu desmadre. Por favor. ¡Ya! ¡No, ojete! Por aquí tiene que haber algunas píldoras. Acá hay, acá hay píldoras. ¡Préndele, préndele! ¡Préndele, chingadero! ¡Papi, papi! ¡Ya! ¡No! ¡Préndele, préndele! ¡Préndele! Ven, ven para acá, ven para acá. ¡Cómetelo, ojete! ¡Tómatelo a todos, la mierda! ¡Ay, te chingaste! ¡Nomás te quedan nueve segundos! ¡Ándale, mátate! ¡Mátate, pobre bebé pendejo! ¡Sácame, sácame de aquí, perra! ¡Sácame! ¡Ay! ¿Se puso rojo el pendejo? ¿Dónde estás, güey? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cagada! ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Mariana? ¡Oh, wow! No, ya te me moriste, ¿verdad? Ya te me moriste. ¿Dónde estás, güey? No, no. Mira qué rico cloro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Mira qué rico! ¡No, hombre, no! Y aquí, veneno para rata. Ya mamaste, ya mamaste. ¡No, no, eso no es bueno, eso no es bueno! ¡Ah, pues entonces tienes que ser un papá bueno, güey! ¡Déjate haciendo tus cagazones! Güey, ¿dónde estás? ¿Estás ahí, verdad? ¡Ah, no! ¡A chingar a su madre! ¡Pienta tu mamá! ¡Anda en la mierda, mano! ¡Aquí estamos! Porque acá fue donde nos puso la vida. ¡Hijo de tu puta madre, ya te vi! ¡Ey, suelta! ¡Mariana! ¿Qué pasó, papi? ¡Ven pa' acá! ¡Adiós, caraculo! ¡No! ¡No, vete, pinche plátano! ¡Y ven, ven! ¿A dónde vamos? Ven, ven, ven. Ok. ¡Vay, ojete! ¡Jamás fuiste a mi papá! ¡Está bien diabólico! ¡No, ven! ¡Me caía mejor el vecino, mierda! ¡Ven, ven! ¡No mames! ¿Cómo me agarraste así? Ven, escápate, escápate. A ver, escápate. Pinche bebé todo feo, tuerto. Bueno, vámonos a la casa, papi. Vámonos a la casa. Te voy a atropellar, te voy a atropellar, te voy a atropellar, pendejo. ¡Vay, ojete! Ok, papi, ya. Te prometo no volver a hacerlo. ¡Hola! Síguele. ¡Hola! ¡Hola! Síguele. ¿Me llevas a la alberca? No, ni de pedo. Estás muy petróleo. Llévame a la alberca. Llévame a la alberca. Así puedo nadarte. Tengo pa... Mira, mira, como Tony Hawk. Vuelve a subir, güey. Vuelve a subir. No, te lo prometo, papi, que no me voy a subir. ¿Cómo entramos a la alberca? ¡Quiero nadar! ¡Ándale! ¡Llévame a la alberca, por favor! ¡No, no, no! ¡Llévame a la alberca! Mira, mi carrito, mi carrito. ¡Ándale, ándale! En tu carrito sí, en tu carrito sí. ¡No, pendejo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Andamos a la mierda! ¡Mira, pendejo! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo, pendejo! ¡Por favor! ¡Ahí está, ahí está! ¡Por favor! ¡Ay, papá, me voy a morir a la mierda! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No te puedo salvar, güey! ¡Mira, mira! ¡No te puedo salvar! ¡Estás bien rojo, estás bien rojo! ¡No, por favor, te he borrado, güey! Adiós, ojete, me voy... No vemos en el infierno. No sabes cómo sacarme de aquí. ¡No puedo! ¡No mames! Ojete, eres de papá. Eres muy mal, papá. Papi, ¿dónde estás? ¡Uy! Un sapito. Papi, ¿dónde estás? ¡Ey! Ven para acá. Dame eso, ojete. No, 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 no. ¿Qué cosa? ¿Dónde estás? Ven, ven. ¡Me comió un clavo! ¡Ay, pendejo! ¡Me comió un clavo! ¡Dámelo, papi, dámelo! ¡No, no! Cómete eso, papi. ¡Dámelo, dámelo! Tantito de chil, mis huevos. ¿Cómo la ves? ¡Me comí un plato! ¡Me comí dos platos! ¡Me comí dos platos! ¡Papi, papi! ¡Ay, hijo de su pinche...! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡No me expires, mis popis! Sí, por eso, por ojete. Cómetelo, papi. Cómetelo más. ¡Hijo de tu pinche madre! ¿Me puedes dejar ahí tantito? Espérame, porque tú me chingaste, me hiciste daño, güey. Ahí está, ya estoy mejor. ¡Papi! ¡Deja eso, güey! ¡Mira, ven! ¡Mira, mamá, dejó un chingo de cosas! Aquí hay water. Eso sí, cómetelo. Eso sí, cómetelo, papi. No, no me gusta. A mí no me gusta. A mí me pican de estas, me pican. Papi, ven para acá. ¿Dónde vas? Ándale, ándale. Súbete a tu carrito. ¿Me puedo subir aquí tantito de chil? Sí, sí te puedes subir. ¿Cómo chingados puedo ver entre las personas? ¡Ay, pendejo, bebé! Está padre. Vente, vente. Vamos con el perro. Vente, papi. ¿Hay un perro? Hay un perro y no está ahí. Ven para acá. ¿Dónde está el perro? ¿Me puedo llevar con el perro? Vente, 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 vente. ¿Puedes dejar de espirarme las nalgas, por favor? Es que no te quieres venir, ojete. Ven. Mira, hay un brincolín. Y allá está Chop. Voy a llamarle a Chop, pero tú es el perrito. Pero súbete al brincolín aquí, ¿ok? Ok. Vente. Ahí va. Te voy. Ahí vuelvo. No tiene pila. Bueno, ¿qué más da? ¿Puedes traer el perrito o me suicido? ¡Ay! Me estoy ahogando en un mar de dudas. Ahí está, ojete. ¿Puedes? Brinca, brinca. Mejor no, vente, vamos con el perrito mejor. Así, tantito, tantito, tantito. ¡Tantito, papi! ¡Papi, tantito, güey! ¡Papi! ¡No, no, 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 no! ¡Saltes de ahí a la verga, oye! Papi, saltes de ahí, por favor. No seas mamón. No seas ojete. Ven. Mira, vamos con el perrito. Podemos platicarlo. ¿Qué son estas revistas? No le digas a mamá. Ven. ¿Qué son estas revistas? No, ven. Salte de ahí. Mira, ven. Vamos con el perrito. Vamos con el perrito. Mira, guau, guau. Papi, papi. Pinche, pinche niño ojete. Jamás me... No, hombre, te lo juro. Yo no te quería tener. ¡A chingar a su madre! ¡Vámonos, vámonos! Ven. Mira, agarra el perrito. Agarra el perrito, papi. Platica con él. ¡Vámonos, vámonos! ¡Tuyo contra el mundo! ¡Vámonos! Papi, papi, papi. Bájate del puto perrito. Te vas a lastimar. Por favor. Déjalo en plaza. Déjalo en plaza el pinche chau, papi. Porque no te va a hacer daño, güey. ¡A tomar que no salen! ¡Vámonos! ¡Súbete aquí, trápate! ¿Súbete a dónde? Nada, nada, papi. Todo bien. ¿Qué es esto? Aquí es donde se mete el pinche bebé. Es como que un minuto. Va a cagar. Voy a agarrar la pinche llave por si acaso. ¡Ven, papi, ven! Para que comas. ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Bájate de ahí, papi! Ya, déjate con la chingadera. ¡Bájate! ¡Vas a matar a alguien, bebé! ¡Papi, papi! ¡Oye! ¡No, el perro no! ¡Ya! ¡Ya, bebé! ¡Vámonos, Max! ¡Vámonos, Max! Hay que hacer esto rápido, ¿ok? ¿A dónde fue? ¡No, mames! ¿Cómo le cerró? Ahí está. ¡Papi, papi, ven! ¡Oye! ¡No, mames! ¡Ay, pobre bebé pendejo! ¡Pobre bebé! Estoy en la secadora, ¿eh? Vamos a morir. Pero ya gané yo. Ya gané yo. Ahí te mando a mi raza. Lo recibes, ¿ok? No, no, no. No quiero a tu rey. No, no, no. Hasta que ya, ya, ¿cómo se llama? Hasta que yo ya esté arreglado con los pollitos de colores estos. ¿Por qué no estás arreglado? ¿Qué pasó? No puedo decir cosas entre... ¿Cómo se llama? Creador de contenido y pollito de color. Ok, gente. Ahorita no lo voy a dar rey por pinche malagradecido. Pero ahorita van con él y le dicen que huele a caca. No, no. Los quiero mucho, los pollitos de colores. Adelante. Si me quieres dar rey, adelante, ¿eh? Están desviando el tema. ¡Manden porno! Ahorita que nos haga rey, los vamos a sorrillar a estos hijos de su puta madre. ¿Qué se creen? ¿Eh? Que pueden venir aquí a nuestras canchas a jugar. El balón ni siquiera es de ellos. Si ellos creen que pueden venir aquí a estar haciendo su desmadre, hay que enseñarles quiénes son los que mandan. Puro pinche sasa.